Elige Aire Radio y Aire Digital, el multimedia más importante de la provincia de Santa Fe. ¿Estaba escuchando el promo Roberto Nacho? Sí, 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 Luis, se escuchó el promo, está aquí con nosotros, estamos en Sauceviejo, en el marco de la visita del Ministro del Interior y el Gobernador. Bueno, aquí hay una feria de ciencia de una de las escuelas de Sauceviejo, estamos con Roberto Mirabela. Mirabela, buen día, gracias por su tiempo, bueno, contarnos detalles de esta actividad y el acompañamiento con la visita del Ministro del Interior. Sí, buenos días. En realidad, muy contento porque esto es una muestra de varias escuelas técnicas que pertenecen a la región cuarta de educación, donde alumnos y docentes están mostrando las cosas que hacen, que desarrollan, que investigan, desde un colector térmico solar y el desarrollo de eso a martillos neumáticos, la automatización, tableros electrónicos, la construcción del auto eléctrico que vienen compitiendo, que se suspendió obviamente por la pandemia, pero que venían compitiendo con otras escuelas técnicas de la provincia y del país. El desarrollo de materiales para las terrazas, para tener colección, colector de agua de lluvia, y tener también terrazas verdes para la climatización de los edificios, de las casas. Una serie de cosas que realmente muestra la creatividad, el conocimiento, el aprendizaje de muchos de nuestros alumnos, de nuestras escuelas técnicas, que realmente hay que visibilizarlo. Y además, estamos acá en un terreno que hoy se ve vacío, pero que venimos gestionando desde hace rato para que se pueda construir el edificio de la escuela técnica de acá de Sauceviejo, que tiene muchísimos años, que hace mucho viene reclamando un edificio. Hay 500 alumnos que estudian y los docentes trabajan de manera hacinada. Así que, bueno, creo que llegamos a buen puerto para la concreción y llamada licitación para el futuro edificio de la escuela técnica de acá en Sauceviejo. Luis, te paso con la hora para que puedas hablar con él. Roberto, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Luis? Bueno, contento, contento acá con el gobernador Perotti, con el ministro Guado de Pedro, con el presidente comunal Pedro Uliambre, porque estas cosas son las que no se ven y son muy buenas. Las escuelas técnicas son las que nos dan mucho conocimiento y además mucha formación de nuestra gente que después se inserta en el aparato productivo, en el sector industrial. Así que, muy contento por todas las cosas que vi. Yo no voy a pasar el audio porque si no es muy extensa la nota, en el sentido de que quiero preguntarte otras cosas. Pero ayer hubo un cruce muy importante que planteaste en el Senado, perdón, sí, donde abordaste el tema de lo que está pasando en Santa Fe y en un momento determinado expresaste tu opinión acerca de lo que la candidata a senadora de Juntos por el Cambio, Carolina Rosada, donde planteaste que se atacó la institucionalidad de la provincia. Había dicho la periodista... Sí, sí, te dejo que lo cuentes vos porque en primera persona te tengo y viene bien que lo contés. No, mirá, Rosada se expresó diciendo que el gobierno de la provincia empatiza más con los delincuentes que con los ciudadanos. Me parece que ya cruzó un límite que me parece totalmente irresponsable y por eso planteé esto en el Senado de la Nación. Bueno, tanto Mar Perotti, que hace 22 meses que gobierna, como Pablo Hattin, intendente de Rosario, que hace 22 meses que gobierna, no generaron la violencia que se está produciendo, pero son los que van, atienden a la familia de la víctima y van y ponen la cara. Estas expresiones no ayudan en nada. Yo la puedo entender a Rosada porque hace 15, 20 años que no vive en la provincia de Santa Fe, por lo cual no tiene ni idea de lo que está pasando acá. Ahora, todos los asesores que tiene son los asesores de inseguridad que son los que nos llevaron a este desastre. Todos los que tiene son los que estuvieron a cargo de las políticas públicas de inseguridad y que nos tienen hoy con muchas convivencias, tanto de sectores policiales, judiciales, políticos, con la narco-criminalidad. Entonces, me parece muy respetuoso lo que dijo. Me parece que por ahí dice cosas que no ayudan en nada, que afectan la institucionalidad, cuando además todo dirigente, tanto el intendente Rosario, que dio un partido político, como Alvarado, que dio otro partido político, están haciendo frente a esto, están poniendo la cara y están trabajando en conjunto para tener otro nivel de seguridad en la calle, en la seguridad que aparte de lo cotidiano, y estas cosas realmente no ayudan. Eso exactamente dijo. Porque la verdad que yo la escuché en las declaraciones y me pareció desafortunada. Después uno puede tener una opinión, pero de alguna forma una cosa es decirlo desde un punto de vista avalando la opinión con elementos y otras cuestiones tan a la ligera. Yo se lo preguntaría a ella. ¿Por qué lo planteó de este modo? Me pareció desafortunado. Me parece a mí que además su compañero ahí, que es el cabeza de vista diputado nacional, y que es Mario Barleta, en campañas anteriores decía que era una irresponsabilidad discutir los temas de seguridad y traer los temas de esos en campaña. Entonces ahora se ve que o no habla con Barleta o Barleta cambió de opinión, pero debería hablar con Puyar y con toda la gente que gobernó la policía y la seguridad hasta el 2019 y debería preguntarle cómo es que la mayor cantidad de gente que gerenciaba a la policía, que conducía a la policía, que dirigía a la policía, o están investigados o procesados en causas federales o imputados o encarcelados. Voy a poner un solo ejemplo. Yo Echa, que era la persona y mano derecha de Puyar, en marzo de este año le dieron 10 años de condena en una causa federal por su vínculo con el narcotráfico. Entonces digo, esta es la policía que teníamos y de esta manera era conducida. Hoy hay un cambio fenomenal, no hay un vuelta atrás. Y a muchos seguramente les moleste que Perotti haya jurado y el día que juró haya dicho que se cortan los vínculos con el delito. Posiblemente hay muchos sectores que eso los ponga incómodos y les moleste, pero no hay vuelta atrás y es una decisión tomada. Y vamos a ir a fondo. Con lo cual, digo, me parece que debería reflexionar losada las cosas que dice y debería pensar antes de expresarse de esa manera. ¿Tada o recibirá un libreto? La verdad, Luis, si recibe un libreto, que es posible que lo sea, porque como ella no vive acá hace más de 15 años, debería fijarse quién se lo da y debería tener otro tipo de asesor. Alejandra. Roberto, aprovechando también la presencia de Eduardo de Pedro en Santa Fe, remarcar cómo está cayendo el tema de la presencia del Gabinete Nacional en distintas actividades en la ciudad de Santa Fe, fundamentalmente, pero en la provincia, cómo está llegando la asistencia de la Nación a la provincia de Santa Fe en obras, en inversiones. ¿Hay alguna puntualmente para destacar de toda esta ayuda que se está haciendo fundamentalmente en estos momentos y teniendo en cuenta también, que nadie puede negar el dato político, que Santa Fe se está jugando tres bancas de senadores? Ese es un dato político y relevante, ¿no? Ya, hay mucho para destacar. Desde inversiones públicas, como puede ser la planta potabilizadora de agua para Santa Fe, que abrimos el otro día con el gobernador, de 4.500 millones de pesos, todo el arreglo de la circunvalación, todas las intervenciones que se hacen en la ciudad, como en cada rincón de la provincia encontramos obras, desde cordón cuneta, pavimento, iluminación LED, agua potable, cloacas, encontramos rutas, rutas transversales, rutas nacionales, como la ruta 34, la ruta 33, los gasoductos, el gasoducto metropolitano que se va a construir para todo el norte de Santa Fe y que sirve para ciudades colinantes como Recreo, como Rincón, como Laguna Paiva, el gasoducto centro que se puso en Marta, que se había detenido en el año 2018, su construcción, y faltaba el 15%, se retomó ahora y posiblemente en pocos meses se termine, que lleva el gas a todo el oeste centro de la provincia, que es Cusa Esperanza, Rafael y Llega a Casonciales, que se sirve tanto a nivel domiciliario como a nivel industrial, el gasoducto que va de Casil a firmar de Nado Tuerto. Hay una gran cantidad de cosas que gestionamos permanentemente. Lo de hoy, esta construcción de esta escuela técnica, el edificio de la escuela técnica de Cancauceviejo, es una demanda que tiene por lo menos 20 años, con lo cual, digo, permanentemente estamos gestionando cosas. Es como dice Perotti, no queremos más una provincia que le dé la espalda a la nación, que es donde, por ahí están los lugares de decisión. Estamos peleando permanentemente, discutiendo, gestionando, para que las cosas que decimos se materialicen y se materialicen en hecho. No queremos que Santa Fe se detenga, este es un tema de fondo, no queremos que se detenga la inversión, no queremos que nos saquen el boleto educativo gratuito, no queremos que nos saquen la billetera Santa Fe, queremos que Santa Fe vuelva a hacer ese paro para todas las provincias de Argentina, porque somos un corazón productivo de la innovación y no queremos que esto pare. Roberto, ¿no quieren que esto pare? ¿Quiere decir que después de las posselecciones vamos a seguir teniendo esta presencia nacional en Santa Fe? Digo, ¿no es una cuestión electoral meramente? En estos dos años hemos demostrado que no es así, y además nos han criticado y muchos colegas tuyos también nos han criticado porque dicen que no comunican bien las cosas que hacen, y por ahí a nosotros nos definen más los hechos que las palabras. Entonces, digo, por ahí que hay tanta vorágine de acciones y de cosas que estamos haciendo que por ahí no se comunican bien o no se dicen. Pero en estos 22 meses de gestión que, digo, 19 fueron en pandemia, y eso es todo un tema, ¿no? A contar de cómo se enfrentó la pandemia, que fue mundial y que no había ninguna receta de cómo hacerlo, y gracias a Dios hoy, gracias a Dios y a la voluntad, el trabajo, el compromiso de una gran cantidad de gente, empezando por Perotti, la Ministra de Salud, y cada uno de los voluntarios, médicos, enfermeras, que trabajó como nunca en esta situación, estamos viendo que tenemos que apuntalar la actividad, que apuntalar el empleo, que como los dineros no llegan a fin de mes, que por eso Perotti implementó la bicicleta Santa Fe, estamos tratando permanentemente de resolver problemas de nuestra ciudad. Roberto, muchas gracias, hasta la próxima, gran abrazo. Gracias, gran abrazo, gran abrazo, Luis, y a todos y todas ahí, a todos los que nos escuchan y nos están viendo. Roberto Mirabera, señores, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, aquí en Aire de Santa Fe, esto es en, y vamos a terminar, Nacho, en lo que es... Sí, ubicame el contexto, ¿dónde están? Estamos en Saúl de Viejo, bueno, en el marco de la recorrida que están haciendo por la feria de ciencia de las escuelas, aquí en este lugar donde se va a construir el nuevo edificio de una de las escuelas técnicas de Saúl de Viejo. Lo cierto es que, bueno, está la visita del Ministro del Interior, Guado de Pedro, que van a realizar una conferencia de prensa junto al Gobernador en el Parque Industrial, ¿no? Lo tenés al Presidente Comunal, que ahora pelea por la Intendencia, allí cerca, a Uliambre. Lo estamos buscando, Pedro Uliambre, recién acabé de terminar un acto que estaban llevando adelante, a ver, acá lo estoy viendo a Pedro Uliambre, ahora podemos hablar un ratito con él. Pasame directamente, así ganamos tiempo. Pedro, estamos en vivo para ir a Santa Fe. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, estamos en vivo para ir a Santa Fe, te paso con Luis Nino para que charles unos minutos con él. Hola, Pedro, bienvenido. ¿Cómo andás? Gracias, Luis, ¿todo bien? Brevemente, lo que significa para Sauce, para los sauceños, no es poca cosa lo que se está dando este momento. Contale, porque por ahí la gente que puede tener una opinión, o lo que sea, pero en este contexto, es un hecho positivísimo para Sauce Viejo. Después podemos hablar de un montón de cuestiones, pero este tema es un tema muy valioso. Sí, seguro. Primero, agradecerle al gobernador y al ministro de Pedro, a todos los que nos están sentando acá, a Marco Clery y a Alejandro Bey, cuando vinieron hace un mes y medio a ver, de qué es lo que Sauce tiene juntado a nivel nacional. Nosotros dijimos que era la escuela secundaria que teníamos pendiente, donde nos han prometido en el otro gobierno, donde hemos sacado votos, hemos sacado portadas de que iba a ser la escuela secundaria, y nunca se ha logrado. Y bueno, realmente muy contento con la noticia de hoy, de que el edificio propio va a tener la escuela secundaria, donde la comuna le ha cedido el terreno, y realmente una alegría inmensa, porque creo que lo escucharon, y bueno, creo que la educación está por arriba de todo, como la salud, y así que estamos muy contentos por lo logrado, donde siempre decimos que somos un gobierno que seguimos gestionando, seguimos haciendo cosas, sabemos para dónde vamos, y sabemos lo que queremos hacer. ¿Dónde va a estar? Perdón, perdón que te interrumpí. ¿Dónde va a estar? ¿Cuál es el terreno que ustedes ceden para la construcción? Esto es lo que yo quiero marcar. La construcción de una escuela secundaria en un lugar que es fundamental. Los chicos no tenían dónde ir, además, lo que ha crecido Sauce Viejo, y todo el entorno de Sauce Viejo. Sí, por eso queríamos esta escuela secundaria, su edificio propio. Como te dije, no han escuchado, todos los diputados nacionales, en menos de un mes y medio ya tuvimos noticias, y hoy que se va a edificar, me parece que esto es muy importante, porque a la semana que viene lo se llama la licitación de provincia, y bueno, algo de 600 millones de pesos, como lo dijo el gobernador, así que, uno, eso lo pone muy feliz, porque creo que demostramos cómo Sauce Viejo sigue creciendo, y esto de la escuela secundaria fue algo muy fundamental, yo creo que para todo Sauce Viejo. El predio es ese, entonces. Ubicaros en las calles para que la gente lo conozca. ¿Qué calle sería? Es la calle Buenos Aires. Sería a través de la escuela Fuerza Aérea, que está sobre la ruta 11. Correcto. La calle está llegando a la ruta 11. Bien, bien. Fue un lugar donde se ha cedido el terreno, donde hace muchísimo tiempo le veníamos pidiendo, veníamos tratando de gestionarlo, bueno, y hoy se pudo lograr. La verdad que estamos muy contentos, y creo que el Sauce Viejo va a estar contento. ¿Cuántos chicos pueden llegar a estar así, en ese colegio? Y el edificio es algo de orden de crecimiento, sí, como también lo van a estar. Es un lugar bastante importante, grande, un terreno bastante grande, van a tener espacio donde va a haber un montón de cosas más que hace la escuela secundaria. Yo creo que es importante también, donde la autoridad tiene una reunión con la gente del parque industrial, donde desde acá ya va a salir capacitado para entrar en la empresa del parque, donde realmente también el gobernador lo dijo, y donde nosotros le planteamos en su momento que queríamos una escuela, que chicos de la escuela secundaria, cuando terminen, puedan ingresar a trabajar en un parque industrial, en una empresa de prevención. Así que hay un convenio donde cada uno de los chicos que pueda terminar su capacitación o su estudio allí en Sauce Viejo después tengan la probabilidad o posibilidad de intentar quedar en el parque industrial en diferentes fábricas que existen ahí. ¿Eso ya está firmado? ¿Está convenido? No está firmado, pero es lo que la escuela técnica queríamos, de que ya salga con una terminatura donde tenemos gente que ellos hoy no están consiguiendo acá en Sauce, donde esta escuela técnica va a tener toda esa cosa, o un ingeniero mecánico, yo creo que es importante que podemos, que esta escuela enseñe cosas importantes a la mano de obra que necesita la gente del parque industrial. Un gran abrazo, gracias, hasta siempre, Pedro. Dale, un abrazo. Bueno, para la gente de Sauce esto es un cambio rotundo, rotundo, porque estamos hablando de, primero, una salida para muchos chicos, 500, una matrícula para 500 alumnos, después saquemos si la gestión es buena, mala, yo hablo de la educación, porque los pilares de una sociedad tienen que ser prioritariamente la educación. Y ni hablar la técnica, Luis. Por favor. Que son los nuevos oficios.